La Asociación de Arquitectos Directores Responsables de Obra, Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Especialidades Afines en la República Mexicana, ADOC AC, otorga el presente reconocimiento de participación al licenciado Alejandro Cervantes Cabrera por su aportación como expositor en el curso Bloque 4, Introducción a la Seguridad para su Aplicación a los Vistos Buenos, conforme al artículo 68, fracción 5 y 7, llevada a cabo el 28 y 29 de marzo del 2023. Atentamente, Arquitecto Luis Alfonso Venegas García, Vicepresidente de Acción Gremial, ADOC Nacional AC, Ciudad de México, 29 de marzo del 2023. Felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.